Las maniobras que hizo Agustín no tienen análisis, me tiró afuera tres veces y no resiste ningún análisis. No, creo que no, obviamente me defendí con uñas y dientes, dejando el espacio mínimo necesario, creo que fue todo válido, digno de última vuelta y una vuelta más no lo hubiese aguantado, sin duda, tenía mucho mejor ritmo, tenía mejor goma me parece y una vuelta más no lo hubiese aguantado. Fue muy alevosa la forma que me tira afuera tres veces, una lástima porque la verdad que tenía la expectativa de poder definir la carrera bien con Agustín, con buenas maniobras, pero él está decidido a tirarme afuera en todo momento, lamentablemente, eso sí. Las tres veces que intento por afuera, Agustín espera que yo me ponga a la par para acelerar y tirarme afuera y terminé de casualidad porque terminé con el auto parado por temperatura, por el pasto, así que entiendo que los comisarios ya deben haber visto todo.